Buenas señores, por aquí venimos a una nueva serie, miren ahora vamos a estar aquí en este lugar Entonces empezamos la serie No, porque estamos aquí en la cámara hablando Bien, bien dijiste vos a este, Jocelyn, bien dijiste vos a esta Evelyn Que como se ha hecho, y si de vos veníamos hablando y que pues De vos veníamos hablando y que pues Y vos también, no digas nada, que ahí ven ellas Mira y también la Fátima, anda, también la Afle Yo que? No, ahí venía fuera la, ah no, la Dayana, la Dayana No, la Dayana Este culito Que vos, que te gusta, que te co, que qué? Que dijiste vos Desde ya rato anda con una de sus palabras raras, porque hace rato le dijo algo a la pira Le dijiste que Porque la pienda Y canta que la canción Cuál? Me dieron que la pija, me dieron que la pira y vos lo cantando De su padre Debo a dos ojos Debo a dos ojos Que dices, que buenitos ojos tienes Y la china le siguió No, pero Vaya, no llega, bicho Bicho, no llega Vos tenés una? De aquí para acá si llega No Queda durante mi Vaya, este, hágame un favor, este ángel No, a ver ¿Cómo? Este es el ángel No, hágame un favor, traiga la otra y la añadimos con la otra y llega Gracias Vaya Entonces Venía ¿Y quién? El hecho de que seamos amigas no significa que no me tira taza Cabal Cabal y quien te ha dicho que dejalo porque Según vos son amigas, no va a decir nada la mujer de vos Se supone que somos amigas y primis Pues sí ¿Cuándo hicieron? ¿Ah? ¿Hicieron eso? Hicieron Un hablado algo Histérico ¿Histerico? No le va a entender Histérico o algo que haya dicho ¿Vos? La Daya, déjame la Daya porque ni a No, la Daya, la Daya bien humildita se está haciendo ya La Daya está haciendo humildita Ni ella sola se lo cree, pero Es para ponerle ambiente, bichas ¿Y qué está hablando de niña? Oigan pues ¿Quién ha dicho que yo digo que son niños o no son niñas? Oigan pues Anda en modo niña Dijeron La Daya, anda bien, ¿qué dijo usted? Humilde Inocente Inocente, va, inocente, dije yo, pero no he hecho niña ¿Pero entiende burla? ¡Perdón, don Jelme! ¡Hopre! ¡Ah, vive, perdón! ¡Pero es suyo! ¡Chula! ¡De veras! Se echó el, mira Te echaste al blog que íbamos al primero que íbamos a por una filita que íbamos a hacer También En serio Meli me dejó a, 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 a patear me hicieron todas las líneas de atrás quembradas Solo fueron dos matitas Pues sí, como que sabe esta criatura de... Está bien ofensivo a Elmer Piera Espérate que ahorita es con la Evelyn ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha dicho que te vienes a desquitar con estas pobres crías? Por eso uno mejor se queda callado ¿Qué abre la boca o no? Para que lo dejen ¡Ay! ¡De tenerte, Susy! ¡De tenerte, Susuki! ¡Es cierto! Pues sí, como íbamos hablando aquí, la Evelyn Venía también hablando la... Dayana Y yo también, ¿y qué, pues? De vos A ver, me sorprende de usted ¿Usted vienes hablando de nosotros? Oiga la... Oye, despertala vos, Jocelyn A ver, me llaman un pesedón Él mismo Pero no vamos hablando de la Evelyn Ah Va que te dije, si yo te di el montón Por vos Pues sí Bueno Ah, sí, sí Ay, ahora reflexiona Jocelyn Es que yo ni había visto que había dicho Hasta hoy Yo allá atrás estaba Y de repente me llamaron Y yo, ¿qué fue el mal que yo dije? Ay, como no estás aquí en la serie Bien se nota que no estás en la serie No sabes No sabes Lo ofende a uno y le vas a la mural Y tú quieres que yo no ande feliz Dígame Don Guillermo, usted lo deje en tristeza a uno Ay, detenete, Fulfru ¿Y qué, pues? Porque usted es el culpable Y después le dice Cambia la actitud A ver, uno solo quiere hablar Y ya usted Se vuelve como hago Sí Estoy acostumbrado ya a esas cosas Vaya, pero veníamos aquí Ay, pobrecita ¿Dos días de casa? Sí, porque se hizo una herida ¿Qué es el peligro de estos días? Es pellejo o es gordura No sé, yo que yo sé No hay, vean usted Pues sí Mira, pues Tenía razón Yo sé lo que venía diciendo La Adeline Te dijo que tenía razón Sí, tiene razón Siempre, siempre le doy la razón Yo Siempre la doy ¿Y de qué, pues? ¿Qué más? ¿Por qué? ¿Qué hablaron de mí? ¿Qué dijeron? Ayer desde que prácticamente Fue un tramo grande En el que vinimos Comiéndote Y sí Así nos abundó el camino Así nos abundó el camino Ah, con razón ¿Qué hablaban de mí? Si se puede saber Dijimos que Usted era la más bien portada Tu genio Tu comportamiento Tu forma de actuar Todo ¿Qué forma de actuar? De pensar No, de pensar No Tu forma de actuar De ser Últimamente Es como un poco ¿Qué es? Posteriva ¿Qué es el hígado, niña? Ah, pues sí que mentira ¿Positiva? ¿Qué está cambiando para mí? ¿Qué es su corazón? Que ya no viene estresada Y que se pone a margar con todos Que su amargura en la cupa para chistes No, que esa amargura ya pasó Con la amargura Y no andabas toda amargada antes, Evelyn Que no te soportabas ni vos misma Solo yo, pues Es que de vos estamos hablando Si vas a hablar de mí Después hablamos Ahorita es con vos Nunca le quiso decir Para acabarla Sí, así No, dijimos que la Evelyn Bueno, lo empezamos Ay, que estamos hablando En bien de vos también Lo empezamos a hablar En Chicas Plus Ah, también Hablaba una de sus payasadas Que entre más hablaba Más estamos Entonces lo empezamos a notar En niña Y así ha sido Todo este proceso De chitar bien comidita Una gana No, de veras Este Ya, ya como Como que Has cambiado tu actitud En eso De que andas más Este Así pues Feliz Y fregando Y tirando Habladas Y comiéndote A los demás Y peleando Ah, solo yo Me como los demás Y yo que sé Eso lo vos ¿A qué viene A mi Mi buen humor A que yo me como los demás Es un decir O bebicha Es un No, pero Ustedes lo hacen Ay, tirándomela Y Levantándote Y dejándote caer No, lo que queremos Lo que queremos decir Es que ahora Como vos loca Eso ya lo sabemos Tu actitud Digamos que vos Fregas a los bichos Y les decir las cosas Para enojarlos Y vos riéndote Atrás Y a veces Dejas a otros Enojados ¿De qué? Ah Ufa De un Padecía del colon Ese Peligüey ¿Por qué? Mira que ni habíamos dicho Ni habíamos bocado El Peligüey Ya dijiste Ah, sí Nos vamos a comer El Peligüey Ah, pues aquí lo vende Fátima So bien A estéril Ojo Viste Como Como Oye No soy Moneda de oro Para caerle bien A la gente Vaya Hey No te digo Como te digo Como has cambiado Para darle Contra que tú No, pero yo se le digo La verdad Oye Pues Hey Vos con Walter Desde que vivimos Allá Allá La poza ¿Cómo se llama? A la cascada ¿Qué cascada? Desde entonces Desde entonces Ya son así Ustedes Ya quedaron así Y ahí la tienen Va Ya ves Como que no le importa Quiero decir La risa Burlón Así No, pero en serio Ya dejando de broma Este De veras Tienes 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 una buena actitud Oye A los videos Te metes A fregar Y a decir locuras Y todo Y eso es bueno Me llega Mira Nosotros No habíamos Dicho eso Y vos tenías Que salir con eso Mira Desde que se fue Este Ya son más felices Por la presencia No Y que está diciendo Que presencia De él Pues niña No te digo Bueno Pero la cosa Es que Ha cambiado De actitud Ya se pueda No va Dicho Esas van La actitud buena Es buena Es buena Es la payasina Que ahora volaba Es cierto Bueno Y malo ¿Quién? ¿Quién es otro payaso? Mire Ahora que vinimos Mira Me dio Esta desgracia Ahí viene El payaso Ya Estamos un poco Tristos Así está Dejole La roja Dejole La roja Y la poe La roja Y todo Te plomo Pero es un don El payaso No cualquier Lo tiene De verdad No cualquier No cualquier No cualquier De los payaso Y Van Grinch Ah Así me dijo Así me dijo La vallana Un día A mí Así me dijo La vallana No te acordás Un día Así es como Acabo de decir No la vallana Diez Me dijo Un día No pero yo No dije Chiste Yo no dije Chiste Regresamos No